Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Así hoy solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después de que una garra me arañó esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre enocencia de la gente Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo viven fácilmente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente A vivir una cultura diferente Venir por ti para salvarte Ahora Déjame te doy la nueva nueva No necesitas comprar la salvación La salvación no se compra Ni se vende A través de Jesús Nos ha propuesto una salvación Pero la manera de proponernos Pero la manera de proponernos esa salvación Es cuando tú creas en tu corazón Que Dios pudo levantar de los muertos a Jesús Y cuando tú creas en tu corazón Que Dios pudo levantar a los muertos a Jesús Entonces podrás decirlo con tu boca Y cuando tú lo digas con tu boca La Biblia dice que automáticamente En el cielo hay un ángel Escribiendo tu nombre En un libro Ese libro se llama El libro de la vida Quiero levantar a ti mis manos Poderoso Jesús Milagroso Señor Y en ese lugar De tu presencia Y es descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y en lo que harás De mí Creo en ti Creo en ti Jesús Y en lo que harás De mí En mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios La gloria La gloria La gloria La gloria Gracias.